Existe un recurso visual que hace que tus tomas se vean más suaves y atractivas, como esta de aquí. El día de hoy quiero enseñarte como grabar y editar para crear el efecto de cámara lenta y lo mejor de todo es que podrás hacerlo con tu celular. Antes de empezar quiero hacerte una aclaración y es que para lograr el efecto de cámara lenta puedes utilizar la aplicación nativa de tu celular y te voy a enseñar como hacerlo. Sin embargo si te gustaría ir mucho más allá y tener libertad de mover todos los parámetros que tu cámara te lo permite para tener una imagen de mejor calidad te quiero recomendar una app que se llama Filmic Pro. Y si bien es una aplicación gratuita si que te va a permitir acceder a características de una cámara profesional de video y lo mejor de todo es que está disponible tanto para Android como iPhone. Así que si tienes la posibilidad de hacerte con esta aplicación te recomiendo mucho que lo hagas ya que te estaré enseñando como utilizarla no solamente en este tutorial sino en todos los que vengan más adelante en mi canal. Bueno sin más aclaraciones vamos a empezar. El truco detrás del efecto de cámara lenta se encuentra en algo que se llama cuadros por segundo o fotogramas por segundo o frames per second por sus siglas en inglés. ¿Y qué es eso? Bueno eso te lo contaré a mucho mayor detalle en un futuro video y cuando esté listo te lo pondré aquí arriba en las tarjetas. Pero mientras tanto lo que me gustaría que tengas en mente es que los cuadros por segundo o fotogramas por segundo no hacen más que referencia al número de fotografías o fotogramas que tu cámara debe de tomar para crear un segundo de video. El estándar de filmación son 24 frames y las cámaras como las del celular o las que son mucho más grandes graban normalmente o en defecto entre 24 y 30 cuadros por segundo. Sin embargo este valor se puede elevar y si vamos más allá de 60 ya tenemos información suficiente para crear el efecto de cámara lenta o slow motion. Por ahora vamos a concentrarnos en cómo configurar la cámara del celular para empezar a grabar. Primero vamos con la aplicación nativa, en un huawei es así y espero que sea similar en tu caso. Abro la cámara y como voy a filmar me paso a video, entro a configuración y después voy a resolución. Una vez aquí escogeremos la opción con mayor valor, en este caso la resolución a la que puedo grabar a 60 frames es en HD pero eso es más que suficiente, ten presente que solo las cámaras grandes de gama alta pueden grabar a 4K con 60 frames o más. Bueno, después de esto solo retrocedo y ya está todo listo para grabar. Hey! Este es mi video del futuro y nada más quiero aprovechar para hacerte un comentario y es que es probable que la configuración de cuadros por segundo en tu celular se encuentre un apartado especial bajo el nombre de slow motion, cámara lenta o simplemente FPS y también quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que si te gusta la vida marina, más adelante en este video tengo una sorpresa especial esperándote, solo tienes que seguir viendo este video. Ahora es el turno de la otra app, la abro y voy a configuración, escojo frames y elijo la opción más alta, como puedes ver aquí puedo llegar hasta 120 frames, me quedo con esta opción y retrocedo, en caso de que no te deje acceder a estos valores asegúrate de revisar que la resolución sea HD, después de esto ya está todo listo y podemos empezar a filmar, y ahora que tenemos todas las tomas estamos listos para ir a la computadora y crear el efecto de cámara lenta, vamos para allá. Bueno ya tengo todas las tomas aquí y voy a trabajar con una de ellas, la arrastro a primer y me quedaré con un fragmento que me guste, de aquí a aquí, si lo reproduzco verás que se ve horrible pero aquí es donde sucederá la magia, doy clic derecho, voy a velocidad y en este cuadro escogeré un valor menor a 100, como grabé hasta 120 frames puedo reducirlo hasta 20%, pero me parece que es demasiado y lo dejaré en 25, y ahora mira, ya todo va más lento, lo que queda por hacer entonces es repetir este proceso con todas las tomas que quieras. Y ya para finalizar con respecto a esta técnica, lo último que te quiero decir es que cuando aplicas esto, cuando hay algún animal en movimiento, esto se ve bastante atractivo, mira por ejemplo estas tomas submarinas. Música Música Bueno eso ha sido todo, no olvides suscribirte al canal, darle like, compártelo con tus amigos, yo te envío un gran abrazo y nos vemos en la próxima, chao. Música